Ahora sí ya se extrañaba venir a echarse un chapuzón. Manuel, junto con su familia, fueron de los primeros en asistir a un balneario en San Andrés Cholula tras su reapertura. Con toda la confianza, con todos los medios preventivos por lo de COVID que ha estado pasando, pues sí, está a un gusto aquí. A decir de los trabajadores del sector, pasaron más de un año inactivos. Un alivio muy grande. Más que nada somos 30 familias que dependen de este lugar. Y con esta apertura no trabajamos todos, pero al menos ya empezamos a venir algunas personas a laborar. En el lugar, el aforo máximo permitido es de 210 personas. Incluso hay letreros con los protocolos a seguir y el personal lleva a cabo maniobras de desinfección. Cada 15 minutos estamos dándole sanitización a las áreas, tanto de alberca, bancas, juegos, todo eso se les da sanitización. En sanitización, en sanitarios y en regaderas, en sanitarios tenemos un sanitario funciona, uno no, uno sí, uno no. Lo tenemos así esporádicamente para que igual no esté cerca la gente, igual que en las regaderas. En las regaderas también tenemos una regadera habilitada, una no, una sí, una no, igual para lo mismo. Y tenemos personal en los baños de mujeres y hombres. Esta es otra de las estrategias que los balnearios están implementando para poder así delimitar los espacios entre los invitados. Aquí nosotros estamos en un círculo y la familia de allá atrás, esos invitados, permanecen en otro círculo, lo cual asegura tener esta distancia. Esta es la manera en la que los poblanos apoyan a la reactivación del sector y aprovechan para darse una escapada con sus familiares. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.